Cómo actualizar nuestro Samsung S9 Plus o cualquier teléfono a un firmware más actual. Nos tenemos que checar en el modelo que es este SMG965U, ese es el que tenemos que checar y tener claro para bajarlo. Nos metemos información del software y aquí vamos a checar la siguiente información para no bajar uno equivocado. Otra vez, este ya está actualizado. En la versión Android aparece el 10 y esta versión de banda base ya está actualizada. Los primeros números son los que tienen que coincidir con la que vamos a bajar. Aquí en la versión SW del proveedor es la región del país y es la que tenemos que bajar si no encontramos la de nuestro país para que sea compatible con el teléfono. Aquí checamos otra vez y para checar esa información también la podemos checar desde una aplicación que se llama PhoneInfo de SAM. Aquí ya la tengo descargada, la abrimos y aquí aparece otra vez el modelo del teléfono. Nos damos al código SSC y estas son las que tenemos que acordarnos cuando nos metamos a la página de SAM Mobile para bajar el firmware. Esta en el país de EUC, yo lo estoy usando en México con la compañía Telcel, pero está desbloqueado para cualquier compañía. Aquí ya vemos que todo esto está actualizado. G965USQS y son las siglas que tienen que coincidir con lo que vayamos a bajar en la página de SAM. Aquí metemos el número de modelo de nuestro Samsung, cualquier modelo que sea. Si eso es para cualquier teléfono Samsung, aquí se bajan las firmware. Ok, metemos el modelo S9, el G965U, aquí están las firmware actualizadas, la versión 10 y así baja hasta la 9 y la 8. Yo voy a poner esta que está aquí, porque las demás son de otras compañías. Entonces aquí no aparece para México, entonces aquí busco y ven donde dice desconocido. Aquí tenemos que checar que coincide el número de producto que son las siglas XEAX que les comenté antes. Si no aparece la de su país, pueden poner las tres últimas que coincidan con la del producto. Ya que escogemos el firmware, le damos en bajar y aquí checamos que todo venga, que esté el número de producto y el PDA y SC. En Chrome tarda un poco. Lo tuve que abrir en firmware para que me diera la opción de abrir la pestaña y descargar. Descargar, carga lenta, tarda como 4 horas, carga rápida, necesitas una suscripción. Yo sugiero la lenta. Ok, después de que se te abra la pestaña, le das clic en este descargar y en la parte derecha de arriba te va a decir dónde y cómo lo está bajando, en qué carpeta. Y yo te sugiero también que sea en WinRAR para que lo descomprimas más rápido. En la parte de arriba te va a salir cuánto tiempo lleva de descarga, cuánto se va a descargar. Aquí ya está, la bajamos, bajamos el Odin versión 13.3 y el último. Aquí le damos en actualizar y aquí ya aparece el Odin. Y aquí ya lo subimos con todas. Aquí vamos abriendo AP, BL, lo vamos poniendo donde van, BL, AP. La cargamos. CP. CP. Y CSS. El CSS Home es para guardar datos que ya tenías en el celular y la otra es para borrar todo. Aquí ya conectas el teléfono. Antes bajas los drivers del USB. De tu celular. Después de que tengas todo descargado, pones tu teléfono en modo descarga, que es apretando los siguientes botones y la pantalla verde. Ya estando la pantalla en verde va a empezar a descargar el software y quedará listo en unos momentos. Así se hace en todos los teléfonos Samsung para los FIMEWARE. Aparecerá una línea de que está descargando y ya tardará unos minutos y ya después quedará y se reiniciará el teléfono. Es importante que le quites la memoria y la tarjeta SIM para que no se trabe el teléfono y puedas continuar. Ya después de eso el teléfono quedará actualizado. Esto funciona para cualquier teléfono Samsung. La forma de bajarlos es la misma. Y ya después de eso el teléfono. Y ya después de eso el teléfono. Gracias.